Arbeña, patriotas. Debemos saber y recordar que durante la ocupación de Addis Abeba por los italianos siempre hubo una resistencia etíope a la ocupación italiana. ¿Por cuál razón no se puede concluir que Etiopía llegó a ser colonizado por Italia? Recordemos a líderes tales como Ras Abeba Arregay, que durante 1935 al 36 fue solo jefe de la policía en Addis Abeba. Sin embargo es uno de nuestros líderes de la resistencia etíope, uno llamado Arbeña, patriota. Dice el video, y este es el cuartel del hombre quien al mandamiento del emperador, rey de reyes, mantuvo, guardó, levantó en alto la bandera de libertad etíope por cinco años. De hecho esto nos recuerda a Naso, al voto del nazareo, levantó su cruz. Por cinco años mantuvo, guardó y levantó en alto la bandera, su cruz, el insignio de libertad etíope. Continúa diciendo Ras Abeba Arregay a sus tropas, ese cabello largo sobre tu cabeza es la insignia de la Arbeña, del patriota, guerrillero luchador etíope. Es la suprema firma de tu forma como un soldado regular. El video continúa y toma lugar en el palacio del rey de reyes. El emperador recibe a las tropas patriotas de Ras Abeba Arregay. Y así lo saluda Ras Abeba Arregay a su majestad imperial diciendo, Su majestad, yo nunca esperé ver la vista de tu cara otra vez en Etiopía. Yo nunca soñé que yo sería una vez más feliz. Yo solo estuve determinado a pelear hasta que muriera por nuestra independencia, por nuestra bandera, por nuestra religión cristiana y por usted, mi rey. De hecho, esto nos recuerda al libro de los números, capítulo 6, verso 24 al 26. La bendición de uno quien ha cumplido el voto del Nazareo. Diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.